Napo arranca sus festividades este viernes 9 con el pregón denominado Festival Intercultural. Inicia a la altura del hospital en la avenida 15 de noviembre y culminará en el Banco del Austro. La temática de este año es abierta, tomando en cuenta símbolos que identifiquen a nuestra provincia. Puede presentar un carro alegórico que haga referencia al tema productivo, que haga referencia al tema cultural, que haga referencia al tema turístico, en fin, haciendo referencia a cada una de las potencialidades que tiene nuestra provincia. Adicional a eso, hay dos posibilidades de participar en el pregón. Uno con el carro alegórico y una danza como participante y otro como concursante. En el caso del concurso, nosotros tenemos ahí algunas bases que ya están establecidas. Entonces, cualquier persona interesada, una organización, una institución, puede descargarla de nuestra página web www.napo.gov.es y ahí están cada uno de los requisitos, cómo va a ser la valoración. Pero ahí valoramos la creatividad, el ingenio, el diseño, el esfuerzo que le han puesto en el diseño del carro alegórico. Hasta el momento se ha confirmado la participación de 18 instituciones, quienes desfilarán a partir de las 15 horas, demostrando su creatividad a través de pregones y danzas y participarán por obtener los premios que la dirección de producción otorgará los mejores diseños. Este año las festividades se las promociona como NABU Marca Raimi. Para los que van a ser los concursantes hay tres premios. El uno que es el primer lugar, que son 5 mil dólares, el segundo que son 3 mil y el tercero que son 2 mil. ¿Cómo hacemos la entrega? Nosotros no hacemos la entrega de los premios en efectivo, lo hacemos la entrega a través de un proyecto productivo de acuerdo a nuestro presupuesto, a los rubros que tenemos aprobados para este año. La Prefectura de NABU invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar del inicio de las fiestas con el colorido del pregón. Así está en compañía de toda su familia. Ali TV, la Televisión Pública de NABU.